En el presente vídeo vamos a discutir sobre la interpretación de la función psi en mecánica cuántica. La función psi es la función que soluciona la ecuación de Schrödinger. Recordemos que la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo está dada por la siguiente expresión y h barra de la derivada de psi con respecto del tiempo, donde psi es una función del espacio y el tiempo, igual a el operador h o hamiltoniano aplicado sobre esa función. A esa ecuación le vamos a poner ecuación 1, donde h es el hamiltoniano que está dado por p cuadrada sobre 2m, que es como un tipo de energía cinética, pero un operador, más el potencial, donde la partenergia cinética queda menos i h barra de la plasiano sobre 2m más vdr. Esto sucede porque p es menos i h barra nabla. Eso lo habíamos discutido en vídeos anteriores. Sin embargo, ¿qué es la psi de rt? Es decir, la solución de la ecuación 1, ¿quién es psi de rt? ¿Qué representa esta función? Y eso es lo que vamos a tratar de contestar en este vídeo. Vamos a dar la receta básicamente de lo que se conoce como la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica, aunque hay otras interpretaciones, hay unas más o menos compatibles con los resultados experimentales. Y la idea es dar esta interpretación y en un vídeo posterior vamos a aplicarla a un problema, o a un experimento, y yo creo que durante la aplicación o la explicación a través de esta interpretación nos va a quedar más claro a qué nos referimos. Entonces, básicamente es como, por ejemplo, cuando tú tienes la ecuación de Newton y tú dices la masa por la aceleración es igual a la fuerza. O sea, tú sabes que la r que está ahí, o sea, la aceleración que es rv punto, o sea, esa r significa algo, es la posición de la partícula. Aquí la pregunta es, ¿qué significa esta psi? Eso, digamos, sería lo que estamos preguntándonos en este vídeo. Y es una pregunta profunda, o sea, hay incluso artículos que discuten acerca de la información que contiene esta función ahora, en estos tiempos, a 100 años del establecimiento de la mecánica cuántica, digamos. Es una pregunta relativamente vigente. Bueno, nosotros en la deducción de la ecuación de Schrödinger 1, cuando dedujimos la ecuación estacionaria, asociábamos, sí, con la onda de materia que decía de Brugley, pero de una manera muy vaga. Decíamos, bueno, esta función de onda va a ser una longitud de onda que va a ser h entre p, donde p es el momento de la partícula en cuestión. Entonces, lo que vamos a ver ahora es si en mecánica cuántica la psi está asociada a una partícula, bueno, digamos, a una sola partícula. En este caso, la función, matemáticamente, esta psi va a ser una función, en general, que va de R3 y R, o sea, del espacio, o sea, toma un punto en el espacio, toma un punto en el tiempo, R3 cruz R, y te da un número complejo, porque la absorción psi vive en complejos. Y bueno, eso es matemáticamente, ¿no? Eso sabemos. Ahora, ¿pero qué significa esta psi? Psi como tal, o sea, no tiene interpretación directa. O sea, el número complejo que sale de hacer psi no tiene interpretación directa. Sin embargo, el módulo de esta función, sí conjugado por psi, que eso ya es un elemento de real, a este sí se le asocia un significado. Y el significado, dentro de la interpretación ortodoxa, que también se conoce como interpretación de Born, o la interpretación de Copenhague, es la que vamos a dar ahorita, se asocia la psi con la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula. Digamos, si tú tienes un psi conjugado por psi como función del espacio y del tiempo, entonces eso significa la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en ese punto del espacio a ese tiempo. Y esto, pues, parece que nos sirve para mucho, pero sí nos va a ser útil para hacer cantidades. Entonces, lo que se define es una función de probabilidad PDRT, que va a ser la psi de R conjugada por la psi de R diferencial de R. Y esta función P, pues, ahora es una función que va de R3 y R, o sea, toma un elemento en el espacio y un punto en el tiempo, y luego te da un real. Entonces, esa lo vamos a interpretar como una función de probabilidad. Ahora, si quisiera, por ejemplo, yo encontrar cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula dado psi de Rt en una región del espacio, que vamos a llamar un volumen delta V, lo que tengo que hacer es integrar la densidad de probabilidad en ese volumen, como se ve en esta expresión última, ¿no? La integral de psi de R conjugado por psi de Rt, diferencial del R, sobre todo el volumen, nos va a dar la probabilidad de encontrar a esa partícula en ese volumen. Muy bien. Obviamente, que si yo integro la probabilidad en todo el espacio, pues, me tiene que dar uno, ¿no? Porque siempre ocurre eso con las funciones de probabilidad. Ahora, si yo interpreto, entonces, si hago esta asociación, que es lo que se conoce como la interpretación ortodoxa o de Copenhagen, faltan algunos detalles, ¿no? Porque, digo, lo vamos a hacer más adelante, pero este es el nu, es, digamos, lo más importante de la interpretación de Copenhagen o interpretación de Born. Ajá, pues vamos a tener, a identificar psi por psico jugado como una función de probabilidad, pues esto impone ciertas restricciones sobre la función psi, o sea, restricciones del tipo matemático, ¿no? Porque acuérdense que una función de probabilidad, pues, tiene que cumplir ciertas condiciones matemáticas para que pueda ser considerada como función de probabilidad. y estas son que la psi tendría que ser continua, así como sus derivadas, o al menos su derivada, tendría que ser univaluada, además, tiene que ser finita, para que, o sea, que no diverja, pero como la que tiene interpretación también, pues, es la integral de la función psi por psico jugado, tiene que ser cuadrado integrable, es decir, la función, que es la integral que está ahí arriba, tiene que estar definida, pues no puede diverger. Luego, además, pues, si esta función, para que sea válida, pues, tiene que ser una solución de la ecuación de Schrödinger, la ecuación 1, y, como siempre, o sea, no nomás es cumplir la ecuación diferencial, también tiene que cumplir las condiciones de frontera. Entonces, serían como las cuatro condiciones matemáticas que impondríamos sobre esta psi para que sea aceptable como función de probabilidad o función de onda, ¿no? En un video posterior, vamos a discutir a qué nos referimos. Por ejemplo, vamos a hablar de un experimento en específico y, porque falta un elemento muy importante para conectar la función psi, por ejemplo, con un experimento o una medición. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y es la cosa de las más extrañas.